Para el sábado temprano me fui, llevé un médico, acá está mi bebé, presentamos un médico que fue a valorar mi hijo y eso dijo que, ahí está diciendo que no fue un cuetón que fue, como le digo si no, yo nunca vi quemadura en la herida que llevaba. Y eso él me dijo, no es que de por sí ya tiene muerte celebrar por el golpe que llevó fuerte, a eso fue el que lo llevó, sí, él jamás, yo pedía que él se presentara, que vaya a ver mi hijo cómo está, así le decía Cornejo, yo lo que ahorita quiero es que venga el gobernador y que diga, ¿por qué no puede resolver el problema en el pueblo? Si lo estaban llamando, ¿por qué no se presentó? ¿Cómo que cuando quiere votos sí puede llegar a los pueblos con los humildes, los indígenas sí puede llegar? Pero ahorita el momento que lo necesitaba no llegó y él es el culpable y él busca el culpable, el culpable, el culpable, si él, cuando él mero es porque él es el que manda. Pero jamás se presentó, eso me preguntó ese doctor, no ha venido el gobernador ni su esposa, jamás, nadie, ¿por qué no quiere venir? Porque está sabiendo que él es el culpable y él dice que nunca utilizaron balas de goma, todos cayeron del cielo. Vi por la televisión, como él me dijo que me iba a dar dispensas, que me iba a dar becas para mis hijos, después todavía ni me daba, ya lo está mencionando, el niño está atendido, la familia le estamos apoyando y yo cuando llegué le dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero nada, mi hijo no vendo por dinero. Por eso lo que me quieren hacer, me quieren pagar mi silencio, no, jamás. Es culpable el gobernador y sigue siendo culpable y él busca culpable y aquí el mero es el culpable.